Bienvenidos al curso de certificación de Android. El día de hoy iniciaremos con un poco sobre la historia de este sistema operativo. En el año 2003, cuatro expertos en tecnología, Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears y Chris White, se unieron para crear una empresa con el nombre de Android Inc., ubicado en Palo Alto, California. Los cuatro trabajaron juntos para crear un sistema operativo para dispositivos móviles que pudiera ser consciente de aspectos como la ubicación de un usuario y que además permitiera ser configurado en base a las preferencias del mismo. En agosto de 2005, la empresa Google compró Android Inc. Aunque el precio de la compra nunca se ha revelado, se estima que ronda los 50 millones de dólares. Andy Rubin, uno de los creadores de Android, trabajó de 2005 a 2013 como vicepresidente de ingeniería de Google. El 13 de marzo del año 2013, Rubin anunció en su blog personal que se retiraba de Google para dedicarse a otros proyectos externos, ocupando su lugar Sundar Pichai. El 5 de noviembre de 2007, Google dio a conocer la Open Handset Alliance, una agrupación de fabricantes en tecnologías que trabajan en conjunto para crear estándares abiertos para dispositivos móviles. Las empresas de la colección incluían proveedores de servicios inalámbricos de telecomunicaciones, fabricantes de teléfonos móviles y fabricantes de chipset. Con esto, Google dejaba en claro que sería diferente a otros sistemas operativos móviles creados hasta ese momento, ya que no se limitaría simplemente a un dispositivo o fabricante en específico. Los inicios de Google fueron un poco lentos, ya que primero fue lanzado el sistema operativo y posteriormente el primer dispositivo móvil que ejecutaba Android, el HTC Dream, también conocido como T-Mobile G1. Esto no ha sido problema para que el sistema operativo tenga ganados muchos adeptos, ya que ha demostrado una velocidad de madurez importante debido a los diferentes fabricantes de hardware que han adaptado interesantes piezas para acompañar las diferentes funcionalidades del sistema operativo. ¿Qué es Android? Android es una pila de software pensada inicialmente para teléfonos móviles, también conocidos como smartphones. Incluye un sistema operativo, un midware y una capa de aplicaciones para que el teléfono pueda realizar funciones más allá de los dispositivos que se usaban antaño. Dejando un poco de lado los tecnicismos, se puede decir que Android es otra de las opciones de interfaz que podemos encontrar en teléfonos móviles, así como podemos identificar aspectos particulares de un Nokia cuyo sistema operativo es Windows Phone o de iPhone con iOS, también existen cosas muy específicas en los teléfonos que funcionan con Android. En términos técnicos, Android es un sistema operativo basado en el kernel de Linux. Por esa razón, tiene inmersas las características de ser libre, gratuito y multiplataforma. Cualquier desarrollador puede crear aplicaciones para Android sin la necesidad de pagar membresías anuales para obtener el kit de desarrollo, también conocido como SDK. Debido a que Android utiliza una variación del lenguaje de programación Java, también se hace uso de una máquina virtual que sirve para interpretar todo el código que genera un programa. Esta máquina virtual se llama ART y es distinta a la máquina virtual por default de Java. ART es una excelente versión que optimiza muchas cosas de la plataforma y mucho de la rapidez de Android y de la rapidez con la cual se ejecutan las aplicaciones, se debe precisamente a esta máquina virtual. ¿Qué se requiere para programar en Android? Necesitamos una computadora con alguno de los sistemas operativos más usados, Windows, Linux o Mac. En el caso de utilizar Windows o Linux, no importa si es de 32 o de 64 de arquitectura. También se debe tener la última versión de Java instalada en el equipo. Va a ser necesario instalar el kit de desarrollo o SDK de Android en su última versión. También se va a hacer uso de un IDE. Para esto, Android ha puesto a disposición de los desarrolladores su propio IDE, llamado Android Studio. Este entorno de desarrollo ya incluye la última versión del SDK. Es recomendable tener algunos conocimientos técnicos antes de iniciar el curso. Por ejemplo, programación orientada a objetos. Si se ha programado en algún lenguaje que se base en este paradigma, como PHP, Python o Java, no debería implicar mayor problema empezar a desarrollar aplicaciones para Android. También, tener algunos conocimientos en Java sería bueno. Si se ha programado en Java anteriormente, la migración hacia Android será mucho más sencilla, ya que las aplicaciones de Android se crean en este lenguaje de programación. El manejo de un IDE de desarrollo también es recomendable. Cualquiera que sea el lenguaje en el que se tenga un poco de experiencia programando, seguramente se ha hecho uso de algún IDE, también llamados entorno de desarrollo integrado. Esto será muy útil a lo largo del curso. Tener un equipo Android. Es uno de los puntos importantes que se recomienda. Esto es porque de esta manera se tendrá una auténtica forma de probar cómo es que corren las aplicaciones en un ambiente real. Además de que existen algunos ejemplos prácticos que por sus características es altamente recomendable ejecutarlos en un dispositivo físico. La siguiente sesión hablaremos sobre la arquitectura del sistema operativo. También veremos el tema de la máquina virtual de Android y los procesos y las jerarquías en los cuales se dividen. Como tarea, se quedará investigar sobre los nombres de las versiones de Android desde sus inicios, es decir, todos los nombres clave que le ha dado Android a sus diferentes versiones del sistema operativo. También es aconsejable repasar conceptos de programación orientada a objetos.